Ha sido un largo día y hubo veces que dudaba Que lo que vivimos al contarnos fuera cartagada Se ha metido el sol y llega el fin de un día especial Un nuevo día será y será genial Es lo que haremos hoy aquí Si encontramos un buen lugar para empezar Lo haremos y muy en serio será Si lo soñamos juntos lo pensamos Todos juntos lo logramos Pero antes de que se ponga el sol Apenas amanezca ponte a pensar No pierdas tiempo, ponte a inventar El día es duro y te vas a divertir Hay millones de ideas que puedes hacer No debes conformarte, tienes que aprender El día que desees puedes tú venir Ya lo ves Tuyo el verano es Tuyo el verano es Tuyo el verano es Tuyo el verano es Hoy el verano es De todos los cielos que hay Llenarlos con diversión Tuyo el verano es Muy bien, voy a cantar Si tú ya ves que era en ti Llegaron Y no hicimos Ni que orgullosa estoy Ni que orgullosa estoy Primero no creía de verdad Más que imposible se hizo realidad Pero luego estoy segura desde hoy La oportunidad te llega una vez Así es Y hoy no la tomas No habrá después Lo tienes Hoy todo el mundo ya espera Tu debut Por fin, ya lo tienes No estás sentado Conter en acción Sí El teatro espera Tuyo el verano es De eso estoy hablando Ya lo ves Tuyo el verano es 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 De todos los cielos que hay Llenarlo con diversión ¡Hola, Candace! ¡Jeremy! ¿Volviste antes? Sí, extrañé a mi novia Oh, me gusta cómo se oye Además, olvidaste algo en Francia ¿Ah, sí? ¿Qué? Esto Tuyo el verano es Tuyo el verano es Cualquiera que sea sufrán Ya lo verás Lo aprenderás con rapidez Tuyo el verano es Tuyo el verano es Tuyo el verano es Tú recuerda que si lo quieres Tú siempre puedes No dudes ni una vez, un solterado es